Soy Angelica María, dulce y buena todo el día No puedo hacer nada, soy siempre encerrada en casa con mamá Soy pulisa y no juego al amor, soy la consentida de mi profesor No debo escuchar a Elvis Presley cantar, porque dicen que es inmoral Yo no fumo, no bebo, no hago tonterías, no debo decir groserías Yo no salgo de noche y no paseo en coche, no puedes hacerme un reproche Por eso tú, Enrique Guzmán, no soy popotitos, déjame en paz Tienes mala intención, yo no soy del montón, yo sí creo en Santa Claus Calla en fin, no admiro yo, usa tenis y es un rebeldón Yo juego a las muñecas y chupo paletas Soy la idiota de Sandra Li... 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 Li...